Cómo poder saber si te amo Si la vida que llevamos No nos da tiempo a pensar Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecen Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Vemos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer Cómo poder saber si te amo Y además cuando te llamo Me contestan que no estás Y cómo poder saber si te amo Si te amo Extraños parecen No nos da tiempo a pensar Y entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Deja de ser Deja de estar Que no estás Deja de estar Cómo poder saber si te amo